¡Ay! ¡Aquí está! Creo que aquí está, ¿eh? ¡Woooh! ¡La hemos encontrado! Y al parecer está viva. ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, chicos. El día de hoy continuamos con nuestras teorías y nos completamos aquí en este siguiente puzzle, que es nada más y nada menos que el del trenecito, el de las vías, hay que dar energía a estos circuitos para que se puedan abrir estas puertas, estas rejas, como quieras llamarlo, que pues está medio raro aquí, ¿no? Porque aquí debería de haber un hueco que pueda pasar toda esta puerta, pero bueno, chicos, es un juego, ¿ok? Y bueno, llegamos aquí después de la prueba de dónde están los colores, que hay muchísimos este, hoogie boogies. Pues vamos a estar averiguando qué es lo que sucede aquí en esta habitación, porque ya muchos la conocen, y es que aquí aparece uno de los personajes más icónicos de este juego, que es Kisimisi, chicos. Nos acercamos por allá, y si mal no recuerdo, creo que aquí salía la Kisimisi para que podamos pasar por esta puerta, ya que esta está bloqueada. Entonces, vamos ir para allá, a ver si está Kisimisi ¿O no estará? ¿O no estará? Pues a lo mejor no ha... ¡Aaah! ¡Anda la osa! ¡Mira quién tenemos aquí, chiquillos! ¿Por qué está abriendo los ojos? ¡Perdón, los ojos! ¡Los brazos! Bueno, también los ojos, ¿no? Los ojos y la boca, al parecer. Pues aquí tenemos a Kisimisi, chicos. Está abriendo los brazos para darnos un enorme... ¡Vaya! Un enorme abrazo. Y pues aquí la tenemos con que está... ¡Ah, claro! Se cayó esta lámpara. Yo dije, ¿y por qué está puesta así? Pero, más que nada, chicos, creo que está puesta así para que sea la contraluz. O igual y no. Porque aquí uno de mis suscriptores me mandó un mensaje y me dijo cómo poner unas lucecitas. Entonces, la verdad que te agradezco muchísimo y te mando un gran saludito. Vamos a poner aquí este comando que básicamente hace una luz, chicos. Artificial. Que no prácticamente esta Kisimisi está oscura. Está completamente con el pelaje oscuro y pues se ve realmente medio macabro, ¿no? De hecho, aquí podríamos encender y poner otra lucecita. A ver, vamos a colocarla por aquí. Perfecto. Y nosotros nos vamos a teletransportar acá, ¿no? Bueno, primeramente vamos a ver cómo va todo esto, ¿ok? Nosotros estamos aquí bla, 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 guara, guara. Llegamos por aquí y tendría que llegar aquí la Kisimisi, amigos. ¿Y cuándo agarra el color? Vale, déjale, pongo aquí. ¡Páusale! Aquí ya va agarrando color, ¿eh? Vamos. Ah, que de hecho, espérame, pues es que puedo yo... Bueno, espérame. Porque igual y la destruimos y no quiero eso, ¿eh? Ahí están, chicos. ¡Oh! ¡Mira cómo me sigue! ¡Con sus ojos me sigue, amigos! ¡Ya estoy yo de este lado! ¿Hola? Mira, como que yo te ayudo, ¿eh? Si quieres. ¡Mira, mira cómo se me queda viendo! ¡Dios! ¿Y hacia dónde va, amigos? Mira, y nuevamente se vuelve oscura. Aquí es cuando... ¡Oh! ¡Se metió! ¿What? ¡Se metió por estas paredes! Y bueno, ya cuando nos abre aquí la puerta que yo, pues, la destruí para poder pasar y ver muchísimo mejor a esta Kissy Missy, pues, ha desaparecido y se ha metido aquí en estas paredes. ¿Todavía estará? ¿O ya se habrá ido, chicos? Vamos a averiguarlo. Vamos a quitar por aquí esto. ¿Vale? Que aquí sí se pondría que debería de haber ingresado y vean aquí lo que sí no entiendo para nada porque hay sangre en estos juguetes. A ver, yo pienso que estos juguetitos fueron como que una... un experimento fallido y se necesita sangre o tienen sangre estos... estos muñecos para darle vida. Ya saben que Mamu este... murió en la máquina y cuando murió soltó sangre. Entonces, no sé. Yo creo que más que nada es ese sentido, ¿eh? Pero, pues, aquí lo tendríamos, chicos. Aquí hay otro que está fuera. Esta... Es que no entiendo. O todos los muñecos tienen sangre pero no creo que tenga tanta sangre, ¿no? Como tal. porque la verdad se ve medio... medio loco. A ver, por acá, chicos. No está. No está Kissy Missy. ¿Podré poner aquí una luz? Sí, pero no hay nada. ¡Ay! ¡Aquí está! Creo que aquí está, ¿eh? ¡Oh! La hemos encontrado y al parecer está viva. ¡Oh, por Dios! ¡Vean esto! Déjale, pongo aquí una luz. Así más o menos que se vea medio tenebroso. Bueno, más o menos, ¿eh? ¡Chicos! ¡La hemos encontrado aquí, Kissy Missy! ¡Se va al sótano! Como que anda esperando algo. ¡Eh! Porque aquí hay una reja. Al parecer esta reja... ¿Es la reja de arriba? ¡Ah! ¡Amigo! ¡Es la reja de arriba! ¡Vale, vale, vale! ¡Dios! ¡Qué miedo! Y es que aparte, vean, se está moviendo. ¿Te imaginas que ahorita me asuste? No, pero no, no creo que haga eso, amigos, no creo que haga eso. Este, a ver, pues aquí la encontramos, chicos. No se fue a ningún lado, simplemente está por debajo de estas de estos suelos que es el siguiente puzzle y pues está medio curioso, ¿no? Que se encuentra aquí en la parte de abajo. Yo pensaría que a lo mejor y... y no sé, habrá desaparecido, la habrán quitado, pero no, la han dejado aquí abajo. Está curioso, está curioso, pero bueno, ¿por aquí qué encontramos? nada, y por acá, a ver, vamos a darle una pequeña vuelta, siempre había querido ver que había en este, en este trenecito y son todos los muñecos de todos los personajes, ¿no? Creo que sí, a ver, más para abajo, a lo mejor hay algo medio extraño, pero no, ¿verdad? Creo que no se ve absolutamente nada, está medio curioso que podamos entrar por aquí, a ver, a lo mejor aquí hay algún secreto, estaría genial que abajo tuviera algunas letras o algunas cositas, vean, está bastante bueno, chicos, a ver, más para acá, ¿qué encontramos aquí? que según aquí debería de aparecer, ¿no? Sale el trenecito chuchu, pues no, no hay nada por acá, no hay nada por acá, aquí está Kissy Missy esperándonos, y aquí abajito, ¿qué es esto? Ah, vale, es por donde nosotros llegamos, y por acá ya pasamos a más, estoy viendo aquí un cable, no, ¿verdad? no, no, no es un cable, no era, nada más era simplemente mi ilusión óptica que me jugaba una mala pasada, y por arriba no hay nada aquí que encontramos, porque aquí hay una luz roja, pues bueno, chicos, misterio resuelto, ¿de dónde viene Kissy Missy? pues no viene de ningún lado, simplemente aquí nos está esperando, eh, creo que ya sabe del puzzle, sabe que no podemos pasar sin su ayuda, y sin duda alguna nos ayuda a pasárnoslo, ¿por qué? no lo sé, ¿por qué no se deja ver más? tampoco tengo la menor idea, ya que cuando baja la palanca, esta puerta tarda muchísimo en subir, y ella se apresura rápidamente, y desaparece por estos muros, pero no se va por completo, sino que está debajo de nosotros, esperando a algo, a quién, quién sabe a dónde, ni para quién, ni para, para qué, pues aquí lo tenemos amigos, vamos a seguir haciendo la prueba, a ver qué, qué otras cosas podemos averiguar, vale, abrimos por acá, abrimos por acá, algo especial, algo cómico, nada por el estilo, simplemente, son los puzzles, y aquí bajamos esto, para poder traer abajo, como que me vio o qué, o fue solamente mi imaginación, no, los ojitos se mueven al movimiento, ok, ok, yo dije, qué es lo que pasa, de hecho, esos ojitos, sí, son como de estos, de los ojitos que luego traen algunos peluches que se mueven, está interesante, vamos a traer más energía por acá, y vamos a ver si al final, viene Kissy Missy a algo, a qué, pues la verdad no sé, vale, nos llevamos esto que se me estaba olvidando, la ponemos por aquí, creo que me lo puedo llevar, y ya no puedo llevarme nada, ah, claro, porque tengo que bajar este, ok, 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 pasamos el trenecito por aquí, hasta como que tiene iluminiscencia, ¿no?, las letras, está medio, ¿qué dice?, Corridors, Cars Corridors, vale, ok, nada por aquí, nada por allá, vamos a seguir trayendo la energía de este lado, perfecto, la ponemos por aquí, ah, sí, tenía que jalar más ese, pero bueno, vamos a ver si lo puedo hacer así rápido, vente, 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 aquí luego había un bug, no sé si lo recuerdan, ahí se me va el carrito, donde aquí no, no se podía pasar, porque había un bug, y luego se tenía que hacer muchísimas cosas, a ver, ah, por aquí llegamos, ok, por aquí llegamos, chicos, vamos a jalarlo un poquito más, que llegue por aquí, aquí dice que no humanos, eh, vale, todavía estará por ahí, Kissy Missy, o ya habrá desaparecido, aquí sigue, aquí sigue, chicos, aquí andan, la Kissy Missy, estoy esperando, tal vez que podamos perder, para que cuando se reinicie otra vez el juego, ella aparezca arriba y nos abra la puerta, creo, la verdad que no me acuerdo, como, como estaba este asunto, ahora, ¿podremos pasar aquí, sin aventar el carrito? yo creo que sí, eh, porque simplemente nada más es esto, pasarlo por aquí, vamos a romper esto, vale, bien, por aquí tendríamos la caída, creo que ya se cargó, de que ya nosotros estamos aquí, así es que quiero ver, si es que estoy aquí, si Missy está por allá, o ya no, ya se fue, ah, no, ahí está, mírala, mírala, ahí está, vale, y por aquí quería ver, qué encontramos de este lado, le voy a poner un poquito de luz, para que se vea, perfecto, ahí se ven bien, directamente se va al vacío, chicos, aquí está el vacío, ya no hay absolutamente nada de nada, pero bueno, vamos a ponerle, vamos a tirar el carrito, y vamos a ver cómo llega hasta allá, ahí está chicos, ahí viene el carrito, destruirá todo, se va hasta allá, pensé que caía aquí y rebotaba, pero no, se iba hasta abajo, chicos, y claramente esto, pues va desapareciendo, curioso la verdad, y miren, no sé, por qué, esta nos está ayudando, no tengo ni la más mínima idea, me dijeron que era su hermana, por ahí leí un comentario, pero la verdad no sé, si alguien aquí me lo explica, qué es, por qué nos está ayudando, por qué y demás, pues yo le estaré eternamente agradecido, chicos, así es que vamos a venirnos por acá, déjame ver cuál será el otro puzzle, que tenemos por aquí, o no sé si habrá otra cuestión, interesante, chicos, interesante, pero bueno, creo que por aquí vamos a dejar, el videíto del día de hoy, la verdad que espero que te haya gustado, te haya divertido, te haya sacado, pues de, de una incógnita, y pues nos estaremos viendo en la próxima, pongan aquí abajito en los comentarios, qué otra cosa te gustaría que investiguemos, y yo con mucho gusto, lo haré, así es que pues nada chicos, nos veremos en la próxima, acuérdense muchísimo, bye, nenes.